Suscríbete y mantente informado. ¿Cuál es la estética de la tuba Boyugustun y Enginayurek? ¿Cuándo se lo hicieron? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre la estética? Suscríbete y no te pierdas los últimos videos. Suscríbete para estar informado. ¿Cuál es la estética de la tuba Boyugustun y Enginayurek? ¿Cuál es la estética de la tuba Boyugustun? Después de que termine la epidemia, quiero ir a un lugar donde no haya nadie afuera. Tengo que contactar a mis hijos. Cuando mis hijos vienen y quieren abrazarme, no puedo alejarme de ellos. Me encanta bailar zumba. Estoy cansado de los deportes de interior. Aún no tengo estética en mi rostro. Hace tiempo que no me depilo las cejas. Tengo confianza en la cocina. Ayer tuve que salir del aire porque se me estaba quemando la comida. A mis hijas les dije la comida se quemó y les gustó a pesar de eso. Así que soy un buen cocinero. Si no fuera actor, sería diseñador. Estoy pensando en abrir una exposición. Hay fotos que hice. Soy tan emocional como en los dramas. Empecé a escribir guiones en 2011. Tengo dos medios guiones pero no los he completado. Si algún día termino uno de los guiones que he escrito, me gustaría mucho asumir la dirección del mismo. Hay dos frases muy importantes para mí sobre la actuación. Uno de mis directores dijo, ¿Sabes por qué Turkan Soray se convirtió en Turkan Soray? Porque ella siempre sabía cuándo y dónde la veía la cámara. El segundo es Tuba. Hay una gran actuación y hay una actuación falsa. También hay una actuación natural. ¿Cuál quieres ser? Estos dos abrieron mi percepción de la actuación. Al decir que ella siempre privilegia la naturalidad, y que hay muchas mujeres del mismo tipo debido a las intervenciones estéticas, Tuba Boyugustun dijo, de todos modos, le tengo miedo a las agujas. Todo el mundo ha empezado a parecerse últimamente, dijo. Tuba Boyugustun también reveló su secreto de belleza. Aquí están los secretos de belleza de Tuba Boyugustun. La bella actriz Tuba Boyugustun pasa tiempo en casa con sus hijas Maya y Toprak, debido a la epidemia del coronavirus que está atravesando el mundo entero. Boyugustun, quien a menudo se reunía con sus seguidores en las redes sociales durante los días de cuarentena, tocó temas de belleza y estética en su última transmisión en vivo. Al decir que ella siempre privilegia la naturalidad, y que hay muchas mujeres del mismo tipo debido a las intervenciones estéticas, Tuba Boyugustun dijo, de todos modos, le tengo miedo a las agujas. Todo el mundo ha empezado a parecerse últimamente, dijo. Tuba Boyugustun, quien hizo declaraciones sobre los días de epidemia y la belleza, dijo que cuando a los niños menores de quince años se les permitía salir durante cuatro horas, sacaba a sus hijas Maya y Toprak afuera. El actor también explicó que durante este periodo les dio tareas a sus hijos, y les inculcó el sentido de la responsabilidad. Agregando que él no es una persona que se cuide mucho en términos de cuidado personal, Boyugustun dijo, no soy muy tímido. Quiero mirar, respeto mucho a los ministros, los admiro, pero no tengo mucho éxito en ese sentido. Agregando que se debe realizar una operación en casos que no se pueden resolver por métodos naturales, y que los jóvenes gastan lo que tienen, Boyugustun dijo, sabes cuando los muy jóvenes lo hacen, porque los jóvenes tienen una piel hermosa, esa cara y ojos son hermosos de todos modos. Jugar con él se siente como desperdiciar lo que tienes para mí. Hay buenas aplicaciones, pero yo estoy a favor de lo natural. Si hay situaciones que no se pueden resolver por métodos naturales, es necesario recurrir a otras cosas. Tengo miedo de las agujas de todos modos. Estoy obsesionado con esto. En lugar de que las personas reconocieran sus propios rostros e hicieran algo en consecuencia, todos comenzaron a parecerse. Empezó a volver al prototipo único. Esa es la parte que no tiene sabor, dijo. Enginak Yurek El rumor de que el exitoso actor Enginak Yurek se sometió a una importante cirugía de oreja se convirtió en la agenda de las redes sociales. Enginak Yurek, que está experimentando la emoción de la película Los niños son seguros para ti en estos días, compartió el papel principal con Ilal Altmvilek en la película dirigida por Sagan Irmak. Las noticias y afirmaciones sobre el guapo actor aumentan día a día. Esta vez, las fotos de Enginak Yurek, quien protagonizó la serie de televisión Novio Extranjero en 2004, crearon una nueva discusión. La nueva imagen del actor fue comparada con las fotografías tomadas en esos días, y se aseguró que Enginak Yurek tuvo una cirugía de orejas prominentes. Enginak Yurek, a quien supuestamente le corrigieron las orejas mediante cirugía, recuperó su apariencia actual. ¿Qué es la cirugía de orejas prominentes? Otoplastia El problema de la oreja prominente se puede definir como la aparición de orejas prominentes debido a la incapacidad de los pliegues de la oreja para formarse completamente debido al defecto congénito en el desarrollo de los cartílagos de la aurícula. Este problema se puede ver en uno de 20 niños. Si bien esto no significa una enfermedad en la persona, estas personas pueden experimentar problemas en cuanto a su entorno social, y pueden ser presionados psicológicamente por sus amigos. Por esta razón, es importante corregir este problema en el periodo temprano para evitar que la persona luche en guerras psicológicas. Cirugía de orejas prominentes Esta vez, las fotos de Enginak Yurek, quien protagonizó la serie de televisión Novio Extranjero en 2004, crearon una nueva discusión. La nueva imagen del actor fue comparada con las fotografías tomadas en esos días, y se aseguró que Enginak Yurek tuvo una cirugía de orejas prominentes. Enginak Yurek, a quien supuestamente le corrigieron las orejas mediante cirugía, recuperó su apariencia actual. ¿Qué es la cirugía de orejas prominentes? Otoplastia El problema de la oreja prominente se puede definir como la aparición de orejas prominentes debido a la incapacidad de los pliegues de la oreja para formarse completamente debido al defecto congénito en el desarrollo de los cartílagos de la aurícula. Este problema se puede ver en uno de 20 niños. Si bien esto no significa una enfermedad en la persona, estas personas pueden experimentar problemas en cuanto a su entorno social, y pueden ser presionados psicológicamente por sus amigos. Por esta razón, es importante corregir este problema en el periodo temprano para evitar que la persona luche en guerras psicológicas. Cirugía de orejas prominentes Suscríbete y mantente informado. ¿Cuál es la estética de la tuba Boyugustun y Enginak Yurek? ¿Cuándo se lo hicieron? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre la estética? Suscríbete y no te pierdas los últimos vídeos. Suscríbete para estar informado. Tuvimos una entrevista exclusiva con la famosa actriz, Daphne Özdemir, y ella respondió con sinceridad. Gracias a él no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestra serie de entrevistas. ¿Qué es el poder para ti? Estoy solo, en un viaje orientado al éxito para ganar mi libertad. Ser fuerte y sentir el éxito, me parece la mayor belleza. Después de todo, lo que hace hermosa a una mujer es el poder. ¿Qué pasa con el éxito? Éxito, una palabra infinita y limitada. Este es el sentimiento central de mi viaje. Tengo un carácter increíblemente ambicioso y orientado al éxito. Mi secreto es, tratando de hacerlo yo mismo, sin competir con nadie. La frase no está solo siempre me afecta positivamente. Comparto mis sentimientos porque tengo muchas ganas de escuchar y sentir esto. No me sirve de nada callarme, si no creo que los problemas son cada vez mayores. ¿Digamos bailar? Bailar es un sentimiento que no puedo describir, es el mayor regalo de mi infancia. Me siento como una persona diferente en cada canción, en cada coreografía. Alguien que es real para bien o para mal inmediatamente gana mi corazón. Si no es real, puedo sentirlo de inmediato, y eso me entristece un poco. No sé cómo, pero si mi vida fuera una película, definitivamente me gustaría que fuera un género de comedia romántica. ¿Amor? Me parece que la definición de amor no se puede hacer fácilmente. Viajo a todo lo hermoso en mi vida. Con lo que me enseñaron, bueno y malo. Tengo una relación que puede superar los desafíos y eso me parece muy valioso. ¿Por qué Demet Özdemir se queja más? Mi mayor queja es que soy impaciente. Aunque hice mi mejor esfuerzo en este sentido, no pude hacer un gran progreso. Estoy tratando de archivarme. Cuando era pequeño, no hablaba con nadie durante una hora cuando me despertaba. Pero ahora, cuando abro los ojos, incluso bromeo sobre mí mismo hasta que me levanto de la cama. Especialmente si me caigo de la cama, mi día sería más divertido. No olvides suscribirte a nuestro canal para la continuación de este vídeo que hemos publicado como bonus.